...contribuyan a una sociedad más humana. Igualmente queremos agradecer al municipio de Cuenca, a la alcaldía de Cuenca, a quien también nos acompaña en Casa de la Juventud, a cada una de las instituciones, dado por el Semana de la Movilidad. ¡Gracias! 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 ...representantes y de los países que se encuentran en situaciones de movilidad residiendo en nuestra ciudad. Y por supuesto hacerles la invitación para el día de mañana. ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video